Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar de las mejores empresas para iniciar en el 2024 las mejores empresas de fondeo, en este caso les voy a dar mi opinión personal las tres empresas que yo recomiendo actualmente para iniciar el 2024 muchachos cada una con sus diferenciales, cada una de estas empresas tiene algunos puntos fuertes, otros no tantos pero sin embargo estas son las que brindan las mejores condiciones esto es lo que yo considero en donde usted debe comprar su prueba de fondeo para iniciar su 2024 así que si lo que tú estás buscando es decidirte por una empresa de fondeo para iniciar el nuevo año y todavía no sabes cuál, quédate en este vídeo porque este vídeo es para ti quiero decirte antes que lo que te voy a mostrar al final de este vídeo estoy seguro que te va a explotar la cabeza porque es lo que yo considero la evolución de este modelo de negocio y para mí es el tipo de negocio o el tipo de modelo de negocio que deben desarrollar estas empresas bien y ya para iniciar traders en el puesto número 3 tenemos a Fonded Nets y aunque yo no estoy operando con esta empresa si conozco de primera mano personas que actualmente están fondeadas aquí y que ya me han mostrado sus retiros, que me han mostrado muy bien cómo funciona esta empresa desde la parte de un trader ya fondeado y sobre todo también pasando por el tema de su challenge lo que más me parece interesante de esta empresa traders es la gran variedad de ofertas que tienen si tenemos un desafío tipo 1, vean que aquí nos encontramos en la página tenemos desafío tipo 2 y desafío tipo 3 me parece interesante que leamos un poco de cada uno fíjense que aquí tenemos la evaluación su objetivo en este modelo será demostrar su capacidad de negociación en dos fases con objetivos de beneficio muy realistas una vez alcance los objetivos empezar a operar en la cuenta de Fonded Nets con un reparto del 80% del Profit Split disfrute de un reparto de beneficios del 90% con el programa de ampliación de Fonded Nets y puedes aumentarlo hasta un impresionante 95% desde el principio eligiendo la exclusividad de función adicional más adelante vamos a ir viendo un poco de esto bien, puedes conseguir tu objetivo de beneficio en 5 días para pasar a la siguiente fase más rápidamente es más, puedes ampliar la participación en beneficios hasta el 90% con un rendimiento excepcional tenemos el desafío tipo 2 que es el desafío Express que su objetivo en este modelo será alcanzar un ambicioso objetivo de beneficios sin límite de tiempo una vez tú alcances este objetivo vas a comenzar a operar en la cuenta de Fonded Nets con un reparto de beneficios del 60% el porcentaje de reparto de beneficios puede aumentarse al igual que el desafío tipo 1 hasta el 90% en función de tu rendimiento y tenemos el desafío tipo 3 que es el Estelar en este modelo las reglas son un poco más sencillas que los anteriores en comparación pues precisamente a esos desafíos su objetivo es alcanzar una meta de beneficios específica sin límite de tiempo cuando lo alcances vas a pasar a una cuenta Fonded Nets con un beneficio inicial del 80% del Profit Split todas estas tres cuentas tienen la posibilidad de aumentar ese Profit Split bien, el Challenge Estelar es el más popular, tenemos la evaluación y tenemos el Express lo que más me agrada a mí es este punto, fíjense aquí tenemos una cuenta que tiene Swap y una cuenta sin Swap tenemos una fase y tenemos dos fases, o sea tú puedes elegir si la quieres pasar en una, si la quieres pasar en dos si quieres tu cuenta con Swap o si la quieres sin Swap el Swap es la comisión que te cobran cuando tú mantienes operaciones de un día para otro, de un cierre de mercado al otro ok, esto deben tenerlo muy en cuenta, sobre todo la cuenta sin Swap Swap Free Account es muy buena para aquellas personas que de pronto hacen Swing Trading y dejan operaciones abiertas de pronto toda la semana esto es buenísimo, llueve de mano propia visto cuando de pronto nosotros decidimos dejar una operación toda la semana como los Swap terminan comiendo un gran porcentaje de los beneficios y podemos elegir un paso o dos pasos, dos fases bien, fíjense que vamos a en este caso elegir una cuenta con Swap y en el estelar vamos a elegir dos pasos aquí nos dice, participación en los beneficios de la fase de desafío, que quiere decir esto, que te van a dar un 15% de los beneficios fíjense, Fundedness es la única Profit que te ofrece el 15% de los Profit hechos durante tu fase de Challenge esto, créanme que muy poco lo he visto, bien, esto es muy poco, pero muy poco lo he visto por lo tanto, este es un diferencial bastante interesante y lo tienen todas las cuentas fíjense que aquí pueden ganar, ¿hasta cuánto? hasta 117 dólares, aquí 292, 400, a medida que va creciendo la cuenta pues obviamente es mucho más el Profit Target en la fase 1 es del 8%, 5% en la segunda, esto no varía mucho pérdida máxima diaria del 5%, pérdida máxima global del 10%, el Drawdown está basado en el balance y no en la equidad ok, el tiempo límite, no tienen tiempo límite, el mínimo de días que deben operar son 5, la comisión es de 3 dólares por lote, o sea que es una comisión aparentemente fija, el Profit de Split puede subir hasta el 95%, un apalancamiento de 1 a 100, puedes operar durante noticias, puedes mantener las operaciones durante el fin de semana se permiten los Expert Advisors, se permiten los Copies, el Reset Discount es del 10%, ok muchachos o sea que cuando tú pierdes tu cuenta, por X o Y razón, si tú quieres volver a aplicar tienes un 10% de descuento para resetearla y el valor no es tan alto, puedes verlo en euros, puedes verlo en dólares, para una cuenta de 6.000 el valor es de 60 dólares, aproximadamente 60 dólares que van a ser devueltos cuando hagas tu retiro o sea que te los devuelven porque aquí tienen el retorno pues de la inversión esto lo están ofreciendo ya muchas empresas, aquí no hay nada nuevo la cantidad de opciones que tenemos en esta empresa es bastante, bastante amplia me atrevo a decir que es la empresa que más condiciones tiene si, fíjense que aquí pueden comparar los retos si le damos acá, nos muestra lo siguiente fase de desafío, en la evaluación tienes dos en la Express con consistencia tienes una y sin consistencia tienes una sola fase en el Estelar, una fase, dos fases bien, fase de desafío de participación 15%, 15% en todas esto es lo que te dan, digamos que como premio cuando estás en la fase de evaluación objetivos de beneficio, en la fase 1 10%, fase 2 5% durante la evaluación en el Express tienes 25% fijo y en el Estelar tienes 10% para un solo paso y si lo quieres en dos fases tienes 8% y 5% pérdida máxima diaria es igual a excepción del Estelar que tienes un 3% y un 5% en el segundo paso bien, y la Global es igual 10% en todas, a excepción del Estelar donde tienes 6% y tienes 10% en la segunda fase ahora, si pasamos al tipo de reducción todos son basados en el balance el límite de tiempo aquí, fíjense que es de 4 semanas 1 mes, y aquí es de asumo yo que 2 meses 8 semanas en la Express es sin límite de tiempo y en la Estelar también es sin límite de tiempo mínimo días de negociación es de 5 y acá son 10 en la prueba Express perdón y en la prueba Estelar son 5 días o sea que en la Estelar pues obviamente pasas un poquito más rápido ahora, las comisiones son igual 3 dólares por lote repartición de beneficios igual hasta un 90% el apalancamiento es igual a excepción del Estelar donde tienes un 1 a 30 aquí casi no tienes apalancamiento cosa que puedes jugar en contra y puede ser no muy atractivo para algunas personas esto está pues de pronto puede ser una contradicción yo lo veo como una contradicción no me gusta apalancamiento tan bajo porque hay veces que queremos apalancarnos y sobre todo que estas empresas por lo que piden prácticamente en algunas ocasiones toca apalancarnos si puedes operar en noticias en la evaluación en la prueba de evaluación en la Express no puedes operar noticias en la Estelar si fines de semana se pueden mantener en evaluación en la Express no puedes mantener operaciones del fin de semana si elegiste la prueba con consistencia y si la elegiste sin consistencia puedes mantener las operaciones del fin de semana en el Estelar igual puedes mantenerlas se permite el uso de asesores expertos en todas se permite la copiadora comercial el copy trading en todas y pues el descuento del restablecimiento del refund es del 10% acá 20% en la Express y 10% en la Estelar bien Traders con este apartado del primer pago y los pagos posteriores tengo mis dudas no sé si se refieren a que puedes cobrar aquí mensual aquí puedes cobrar mensual aquí puedes cobrar mensual aquí puedes cobrar cada dos semanas y aquí puedes cobrar mensual ese es el primer pago y luego de eso cobras cada dos semanas en la fase Estelar cobras mensualmente en la fase Express y en la prueba de evaluación pues cobras cada dos semanas supongo yo que es así por lo tanto esta es una empresa como les dije que tiene sus pros y sus contras tiene algunas cosas buenas yo creo que lo más destacable de esta empresa es que básicamente tienes un gran abanico de opciones y eso es lo más interesante de ella no me gusta el hecho de que tengas que cobrar aquí mensual mensual cada dos semanas y mensuales en algunas pruebas y en algunas otras pues cada dos semanas si está demostrado que muchas de las personas que pasan la prueba ni siquiera llegan a cobrar y esto yo creo que lo hacen de manera intencional precisamente porque saben que muchas personas queman sus cuentas antes del primer mes cuando ya han pasado la prueba ahora en el puesto número 2 traders tenemos a Funding Pips Funding Pips es una empresa que a mi personalmente me gusta bastante tienen un soporte muy pero muy bueno yo he tenido alguno que otro inconveniente que lo van a ver en un siguiente vídeo porque pasaron cositas bastante curiosas si pero en este caso no voy a hablar de eso voy a hablar acerca de la empresa como tal y lo que ofrece que para mi está supremamente interesante también lo primero es que solamente pueden operar en MetaTrader 5 una lástima porque aquellas personas fanáticas del vanguardismo que de pronto prefieren MetaTrader 4 por su simplicidad aquí no lo van a poder operar tiene cuentas de 5 10 25 50 y 100k 100.000 dólares bien lo más destacable de esta empresa es el valor o sea 32 dólares por una cuenta de 5.000 eso es baratísimo hermano eso es súper súper barato no vas a encontrar nada más económico que esto te lo aseguro la de 10.000 cuesta 60 dólares y así sucesivamente la más cara cuesta 400 dólares y esto para mi es barato para 100.000 dólares 400 dólares es súper barato bien tienen casi todas las condiciones iguales así que en este caso podemos utilizar la de 5k como ejemplo no tienen un día mínimo de trades por lo tanto tú puedes pasar la prueba en un solo día son pruebas sin límite de tiempo pérdida máxima diaria de 5% pérdida máxima acumulada global del 10% el profit en la fase de estudiantes del 8% y el profit en la fase de practicantes del 5% la segunda fase apalancamiento igual en todas y cuando ya estás fondeado tienes acá 5% 10% de pérdida máxima global el apalancamiento no hacían y tienes también el refund ok el refund pero aquí hay algo que me agrada bastante déjenme ver si lo puedo encontrar por aquí vamos a dar un poco porque lo que ellos presentan en el tema del escalado bueno vamos a primero acá vamos acá al tema de escalado porque el tema de escalado a mí literalmente me voló la cabeza si fíjense tenemos aquí el escalado vamos a colocarlo en español y yo les voy a ir explicando un poquito cuando tú inicias que comienzas aquí en la etapa funded comenzarás como un comerciante novato completar con éxito esta etapa con 4 pagos y un 10% de ganancia total marcará tu entrada a nuestro programa con una ampliación del 20% y tu reducción máxima va a aumentar un 1% más y esto es lo interesante porque es un tipo de desafío donde si tú eres un buen trader a medida que tú vayas trabajando con la empresa vayas cobrando vayas acumulando ganancias vas a ir poder mejorando tus propias condiciones en el entorno de esta empresa que quiere decir esto que si tú empezaste con una cuenta de 100 mil y lograste pasar la fase 1 la fase de novato la plataforma de lanzamiento nivel 1 tú vas luego de tus 4 pagos y haber hecho un 10% tú vas a aumentar tu cuenta a 120 mil y tu pérdida máxima diaria va a aumentar un 1% si en el nivel 2 ya como operador intermedio tú llegas a este nivel 2 cuando logras 8 pagos exitosos con una ganancia total del 20% vas a incrementar un 30% más tu capital inicial o sea un 30% de los 120 mil y tu reducción máxima global va a aumentar a un 12% otra vez un 1% más pero en este caso tenemos un plus cuál es ese que tu pérdida máxima diaria va a aumentar también un 1% y cuando llegas al estado del nivel 3 al pionero al alcanzar el estado de advanced trader después de que hagas 12 pagos con una ganancia total del 30% tu asignación de capital va a aumentar un 40% si esto es buenísimo o sea que tú con una cuenta de 100 mil la terminas llegando casi hasta 400 mil y tu reducción máxima va a aumentar otra vez un 1% llegando a ser un 13% en este punto pero esta es la joya de todo si esta es la joya de la corona la silla o la hot seat bien aquí después de que tú hagas 16 pagos con un acumulado total del 40% vas a ascender como un elite trader si y en este estado de exclusividad te va a ofrecer una variedad de beneficios premium bastante interesante bien lo primero es que vas a tener el doble de tu saldo inicial o sea que si tú estabas con 250 mil dólares aproximadamente tú vas a pasar a 500 mil medio millón de dólares en gestión vas a tener un soporte personalizado y acceso a herramientas comerciales avanzadas me imagino que te darán algunas herramientas si alguien ya está en este punto que por favor en los comentarios nos lo diga yo todavía no he llegado vamos a tener acceso a pagos bajo demanda para flexibilidad financiera que quiere decir esto que vamos a poder cobrar cuando nosotros queramos y no tener que esperar de pronto los 5 días que tienes que hacer pues básicamente los cobros en esta empresa aquí haces los cobros cada 5 días en este estado tú puedes cobrar cuando tú quieras bien una notable división de ganancias del 90% acceso potencial hasta 2 millones en capital condiciones comerciales personalizadas adaptadas precisamente a tu estrategia comercial una reducción máxima que aumenta al 14% la global y la diaria aumenta hasta el 7% no he conocido empresa que te rete y te ponga a prueba tanto como esto porque a medida que tú vas creciendo y a medida que creces dentro de la empresa te va premiando y ojo muchachos que lo mejor de todo está aquí bonos mensuales proporcionamos bonificaciones mensuales una vez alcanzas el hot seat según el tamaño inicial de tu cuenta si tú llegaste al hot seat con una cuenta de 100 mil tú vas a tener garantizado todos los meses fijos 500 dólares trader fijos ok hagas lo que hagas operes no operes termines el mes en positivo termines el mes en nativo en lo que sea vas a recibir 500 dólares la ampliación siempre se basa en el tamaño inicial de la cuenta ojo con esto además si se pusiera una cuenta se basará en la cuenta inicial no en el tamaño de la cuenta fusionada esto está espectacular a mí esta empresa de verdad que el modelo que tienen hasta el momento me gustó muchísimo por eso estoy aquí estoy probándola porque en realidad todo comenzó en esta empresa con una cuenta de 5k que quise comprar porque no me convencía del todo al principio y ahorita estoy esperando los primeros pagos vamos a ver cómo se da todo pero si todo sale bien muy probablemente esté migrando a una cuenta de 100 mil asignación de capital basada en riesgo miren este punto asigne capital en función del desempeño ajustado al riesgo de un operador los operadores que demuestren mejores rendimientos ajustados al riesgo reciben obviamente más capital independientemente de tu historial comercial bien nada más que decir la empresa tiene un modelo súper interesante si eres un trader que te gustan los desafíos puedes ir creciendo dentro de la empresa y sobre todo llegar a este punto ojalá pueda llegar yo a este hot seat no vaya a pasar nada extraordinario entre comillas pueda llegar al hot seat para poder hacerles un video con respecto a esta etapa de esta empresa y traders ya para finalizar si llegaste hasta este punto estás a punto de conocer lo que yo considero ahorita ese diamante en bruto de las empresas de fondeo y es DarwinX Zero porque DarwinX Zero muchachos yo creo que lo más importante para todo trader es tener un track record que esté certificado si un track record que esté auditado no hay nada más importante que eso y ya de pronto empresas como MyFXbook que se ha visto que se puede manipular ya no son confiables DarwinX Zero por otro lado por un módico precio fíjense 38 euros por mes te va a permitir operar una cuenta demo que va a ser auditada y tú vas a poder crear tu track record dicho track record te va a permitir crear una especie de activo si te va a permitir empaquetar tu estrategia como un activo donde las personas van a poder asignar su capital invertir en ese índice tuyo y tener retornos esto es lo más cercano a lo que puede ser una gestión de fondo real no he visto nada más más realista y con mejores condiciones para los traders que DarwinX Zero porque al final si esta empresa te va se va o sea lo que sea tú vas a poder descargar tu track record y tenerlo no hay nada mejor que esto y con esto tú puedes llegar a cualquier fondo puedes llegar a cualquier empresa que gestione el fondo cualquier empresa gestora de fondo mostrar tu track record y vas a poder decir que en realidad tú eres un muy buen trader y no solo decirlo sino que lo vas a poder demostrar ahora fíjense vamos aquí porque DarwinX Zero aquí te explica un poquito de todo esto cómo funciona el ecosistema cómo funciona todo y la asignación de capital también fíjate tú inicias aquí en la fase Zero en la fase de calibración y nos dice lo siguiente en la fase de calibración tú vas a operar con fondos virtuales para generar señales de trading te pediremos que hagas un número de operaciones para que nuestro motor de riesgo aprenda tus hábitos y estilo de trading y esto nos va a permitir empaquetar esas señales como un índice que va a ser finalmente tu Darwin y ese Darwin tuyo es el que va a ser vendido dentro de la plataforma para que otros inviertan en él si obviamente les gustan los retornos si les gusta cómo funciona cómo gestiona si les gusta todo eso bien en la fase 1 en la Darwin Silver alcanzar el nivel de rating requerido para asegurar la asignación mínima si u opta a una asignación mayor si además tu rendimiento es mejor que el de los demás traders participantes miren esto nos tiene aquí una tipo calculadora cuánto capital semilla pudo atraer 25.000 de asignación si obtienes el rating mínimo de 75 en tu track record y hasta 375.000 si tu rating además es mejor que el de los demás traders por cuánto tiempo las asignaciones se mantienen durante 3 meses sin condiciones adicionales gestiona hasta 3 asignaciones simultáneas ya que son acumulables vas a tener o vas a tener la posibilidad de gestionar durante un trimestre esa asignación que te hacen y miren esta calculadora es muy buena porque nos dice cuál es tu retorno del mes actual yo el mes actual o bueno no el mes actual ahora en diciembre que no estoy operando pero en el mes de noviembre yo tuve un retorno de aproximadamente vamos a colocarle 7% ahorita no tengo el número de cuánto puede pero vamos a colocar 7% porcentaje de retorno acumulado en los 5 meses anteriores ese porcentaje fue del 34% muy bien máximo porcentaje de drawdown en los últimos 6 meses fue del 10% y le damos a calcular el valor es incorrecto debe ser menor que 0 ok que tenemos aquí será que estoy colocando el porcentaje veamos no a ver 7.0 34.0 10.0 así ok no entiendo puede ser el negativo a ver menos 10.0 efectivamente eso era fíjense si yo tengo esto puedo tener un rating del 93.18 y una asignación esperada de 70.000 euros esto me da ya aproximadamente una idea de lo que puede ser y fíjense como aquí hay ciertas personas participando este tipo tuvo un rating de 99.03 aquí hay diferentes esto que ustedes están viendo aquí con estas letras son los darwins creados para estas personas y las asignaciones 220.000 euros 190.000 165.000 esto es lo que le asignan a cada uno bastante interesante lo puedes ver desde un rating bien en la fase 2 la fase gold puede llegar hasta 500.000 y funciona igual bien funciona igual llegas a la fase inversores que es la última fase dentro de la plataforma y luego pasas a la darwin x pro que la darwin x pro funciona como una empresa gestora de fondos que te ofrece los recursos necesarios para que puedas introducir a tus propios clientes con tu marca y tus precios tú decides cuánto cobrar de comisión por gestión de fondos y aquí no vas a tener la competencia de las otras personas te vas a centrar básicamente en desarrollar tu estrategia y captar capital darwin x pro se va a encargar de todo lo demás desde la ejecución de tareas de back office o de los materiales de marketing que van a deslumbrar a tus inversores esto es lo que yo considero ahorita muchachos ese diamante en bruto estoy seguro que esta empresa más adelante va a tener una exposición mucho más grande va a explotar con mayor éxito y esto va a ser de pronto el camino al que van a optar gran parte de las empresas de fondeo las empresas que sean serias las empresas que estén buscando de pronto traders que verdaderamente sean rentables así que traders hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado si es así no te olvides de darle like suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos déjame en los comentarios cuál de estas tres empresas te parece la mejor con cuál estarías dispuesto a iniciar el 2024 y nos vemos en una siguiente traders chao chao